hola hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal soy argenis ortega y nuevo vídeo que hacía vídeo una pausa creo que me quiero divertir en el columpio puedo como que si puedo yo voy como pueden ver en el título del vídeo este es el tag de las nueve canciones en qué consiste consiste en hacer una lista de canciones dependiendo mis gustos aquí estoy muy 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 se van a marear cuando vean el vídeo mejor mantengámoslo tranquilo un rato y es tiempo de detenerse y ahora puedo decir comencemos no parece muy ya y bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé y 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 Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a cambiar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto, si ya no puedo con este descierto Si se quedó mi corazón abierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Hoy siento frío en mi corazón Yo no sabía que era tan triste estar sola Y no encuentro motivos para ir con mis amigos Más bien, más bien quiero llorar Siento pena en mi corazón Y no parece irte aunque pasen las horas Yo quisiera olvidarte Pero vuelvo a buscarte y no sé No sé qué pasará Debí hacer amor Pero es más soledad Y está triste Algo debió de suceder El tiempo que pasó no apagó el sentimiento Cuando volviste a aparecer Sentía que latía el lado izquierdo de mi pecho Y ya no sé qué hacer Yo te quiero llamar Y qué decirte no sé Pero no me quedo así Y por fin te lo diré Yo te amo Yo te quiero Como una estrella que Nunca se apaga en mi Tu amor Me digo Guarda aquí en mi corazón Lo que me hace sonreír Como tú Lo acabo Tú Llegaste de repente así eres tú No te importó la gente Fuimos tres Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar riendo Pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso Y te confieso que Tan solo en un segundo Me llevó al diste el mundo Por eso quiero más Quiero más Quiero más Si tú me dices Para mi corazón Te ha encantado En tomar mi mano Para vivir Es la feliz Y la oportunidad En el instante Te voy a encontrar Que me dejó a mí Que me voy a encontrar Que cuando era niño Fue tan valioso Para mí Quiero saber Si acaso tú conmigo Quiero bailar Si me das tu mano Te llevaré Por un camino Cumplé todo En un mundo Muy fuerte Mi infancia Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 hasta aquí, tuve que cambiar de locación, ya que obviamente, como ya les dije está oscuro, y espero que les haya gustado mucho el video les den manita arriba, comenten cualquier otra idea que se les ocurra para otro video, y hasta la próxima no se les olvide compartir es decir si les gusta alguna canción o si quieren una segunda parte de este video ya que yo puedo hacer otra lista de canciones ya que me faltaron algunas categorías así que hasta aquí todo y nos vemos bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito un besito bien suavecito bebé, taqui 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 taquirumba